En Cuajinicuilapa se inauguró al público en general la exposición gráfica del pintor cuileño Ramiro Víctor Paz Jiménez, titulado Nuestra profunda raíz afromexicana, pintura que refleja magia y espíritu plástico de la población negra en México. Trato de reflejar nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras raíces, de más que nada a las nuevas generaciones, que incluso se van olvidando a veces nuestra manera de hablar, ciertas formas, obviamente porque como ya se está globalizando todo, se empiezan a perder ciertas cosas, y entonces en mi obra es lo que trato de hacer, que no se pierda. La muestra de los cuadros estará en exhibición durante el mes de marzo, en la parte baja del Ayuntamiento de Cuajinicuilapa, con 23 piezas. Subrayar también nuestra participación en historia, y bueno, a través de lo que es el arte, siento yo que se pueden decir muchas cosas, que a veces puede llevar como mucho tiempo en decir un discurso amplio, a veces con una sola imagen se puede decir bastante. También es importante no dejar atrás nuestra cultura, y por eso hemos decidido montar esta muestra pictórica que nos acompaña el pintor local, Víctor Paz Jiménez, la verdad que pinta hermoso, extraordinario, y hoy arranca esta muestra pictórica también para todos los visitantes. En la exposición de grabados y pinturas de Ramiro Paz Jiménez, se organiza una serie de programas educativos culturales, dirigidos a niños y jóvenes de Cuajinicuilapa. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.